El terror es uno de los géneros más populares en el cine, por lo tanto más choteados. Actualmente el terror consiste solamente en poner cualquier situación más un jumpscare. Y que es un jumpscare, básicamente es esto. Esto dura mucho, mejor sigo con el video. Pero entre todas las cintas promedas de terror, llegó una que puede que te incomode, puede que te espante o puede que te aburra. Pero al menos ofrece algo más original que solo poner un sonido fuerte con una imagen repentina. Así que el día de hoy te voy a resumir resumidamente Hereditary, el legado del diablo. Aquí conocemos a una familia feliz. Bueno, de feliz no tiene nada, pero con justa razón. Y es que la abuela acaba de fallecer, pero no entristece a nadie. Y es que la abuela no mantenía realmente una buena relación con ellos. Debido a que según palabras de Annie, la hija de la abuela y madre de la familia, era alguien manipuladora y con demencia. Por lo que se apartó y alejó a su hijo Peter de ella. Sin embargo, luego decidieron tratar de volver a tener contacto. Y por esa razón le dejó estar más tiempo con su hija menor, Charlie. Charlie es una niña alérgica a las nueces que se nos presenta como alguien rara. Duermen en una casa del árbol que tienen, dibuja todo lo que ve de manera macabra, corta cabezas de palomas y crea juguetes con basura o chatarra. Pero fuera de todo el drama de la abuela, la familia ya estaba viviendo cotidianamente. Annie trabajaba en miniaturas hechas a mano, el joven Peter se echaba unos toques, el papá sigue sin servir a la trama y Charlie comienza a ver luces y a su abuela. Cosa que también llega a percibir su madre, quien mientras checaba las cosas de la abuela, ve un álbum de fotos y un libro espiritista. Y cuando apaga la luz, a lo lejos ve a la abuela. Luego le marcan al papá para decirle que profanaron el cuerpo de la abuela, y la puerta de la abuela se abre sola. Debido a esto, Annie decide ir a terapia en grupo, donde revela que su padre murió de depresión psicótica y se dejó morido de hambre. Y su hermano, quien sufría de esquizofrenia, se suicidó dejando una nota donde culpaba a la abuela de meterle gente dentro de él. El joven Peter es invitado a una fiesta de chavos, pero su mamá le pide que se lleve a su hermana para que salga a distraerse. Sin embargo, ella no quería, pero como su mamá seguía insistiendo, termina yendo. Aunque claro, al llegar a la fiesta de chavos, con música de chavos, donde hay muchas cosas de chavos, como hacer pastel con nueces, típico de chavos. Peter se separa de Charlie para ir a fumar con unos chavos y la chica que le gusta. Por lo que Charlie se va a distraer comiéndose un... ¡Noooo! Y es que el pastel, como ya dije, tenía nueces, por lo que le da una reacción alérgica que le cierra la garganta, provocando que Peter corra y la lleve al hospital. Pero en el camino, Charlie abre la ventana para tomar aire. Algo se travesa en el camino y eso provoca que Peter se haga para el lado donde Charlie se decapita por un host. Peter no dice nada y solo llega a su casa traumadísimo. Se acuesta y a la mañana siguiente, sus padres descubren el cuerpo. Annie trata de volver a ir a terapia en secreto por la noche, pero simplemente no le nace y decide irse. Donde se encuentra con Joan, una mujer quien perdió a su hijo y nieto de 7 años, y le da su dirección para que puedan charlar. Annie vuelve a casa y le dice a su marido que fue al cine. Ella días después va a visitar a Joan, a quien le comparte una anécdota de cuando fue sonámbula, y se paró al lado de la cama de Peter donde lo mojó y trató de quemarlo. Cosa por la cual se distanció de él, quien no le creía que estaba dormida. Mientras cenaban en familia, finalmente Peter y Annie se desquitan, donde Connie Colette da la mejor actuación de la cinta. Annie luego de ir al supermercado se encuentra con Joan, quien está feliz, pero feliz combinado con cafeína y tachas, ya que junto con unos espiritistas y científicos lograron hablar con su nieto, y le pide que vayan a su casa para demostrarle. Ellas van y logran hablar con el nieto de Joan. Si hay algún difunto en esta habitación, que se manifieste de cuerpo presente. ¡Ese se está moviendo el mantel! Joan le pide a Annie que se lleve un manual de cómo invocar espíritus del más allá, y que lo haga con su familia para comunicarse con Charly. Y ella espantada se va. Sin embargo, tras una pesadilla donde sueña con que vuelva a hacer sonámbula y le dice a su hijo que quería abortarlo, y parece que algo la posee dentro de esta, despierta a la familia haciendo el ritual. Que presiento que se acerca algún espíritu. Vecino, ¿qué tiene miedo? ¿Yo? No, no, lo que yo no creo que esto es toda una broma, porque ustedes son, tienen mucho... Hasta que Annie enloquece y comienza a gritar, por lo que le echan un poquito de agua, y lo que la había poseído, se va. ¿Ven? Así de fácil es matar a los fantasmas. Como a las brujas, con un poquito de agua. Gracias al ritual que hicieron, algo se le mete a Peter. Y es que, agárrate, porque se viene la gran revelación. Y es que resulta que nunca tuvieron contacto con el nieto de Joan, ni mucho menos con Charly, sino que fueron víctimas del diablo. ¡Hijo del diablo! Y es que tras ir a la casa de Joan, se ve que tiene el mismo símbolo que la abuela tenía en su collar. La foto de Peter, en un triángulo que igual estaba marcado en el cuarto de la abuela, y los juguetes raros de Charly. Cosa que Annie no vería, debido a que no hay nadie en casa. Sin embargo, si nota que el tapete que tiene, es uno de los tapetes que la abuela hacía. Por lo que vuelve a ver las cosas de la abuela, y entre sus fotos ve a Joan con un culto raro. También encontrando un libro de invocaciones, donde estaba guardada una página sobre Paimon, el dios de la malicia. Un ser que solamente posee al varón más vulnerable de una familia. Mientras tanto, Peter... ¿Qué pasa? No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Probablemente ya no estén entendiendo nada. Básicamente resulta que Joan era parte del culto de la abuela que alababan a un demonio que le pasó de alguna manera u otra su espíritu a la abuela, quien trata de traerlo a la vida con varones de su familia. Pero como su esposo e hijo murieron, tuvo que esperar a que los hijos de Annie nacieran. Sin embargo, Peter nunca pudo acercársele debido a que Annie lo alejó de ella. Y pues Charlie no pudo porque es una niña. Demonio discriminador. Por lo que en un elaborado plan, provoca seguramente la muerte de Charlie para traumatizar a Peter y de esa manera junto a Joan, hacer creer a Annie que debe hacer un ritual para hablar con su hija y así invocar a Paimon, quien posee a Peter que era el más vulnerable de la familia. Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor. Pero no parecía tan... Caímos ante el mejor, muchacho, no lo olvides. El papá ya harto lleva a su hijo a la casa y lo dejan en su habitación. Sin embargo, minutos antes, Annie investigando encontró en el ático el símbolo de Paimon junto al cuerpo de alguien. Así es, no entendí si era el de la abuela o la hija. Y se lo muestra a su marido, quien cree que su esposa se volvió loca y profanó los cuerpos mientras salía por las noches. Ella trata de convencerlo de que hay un demonio en todo esto y quiere que queme el libreto de Charlie por el que se comunicaban con Paimon, lo cual provocaría la muerte inmediata de Annie, ya que días antes trató de hacerlo y se quemaba. Pero su esposo decide acabar con esto y buscar ayuda para Annie, por lo que ella avienta el libro y el diablo actúa. Y el papá, que nunca recordé su nombre, queda chamuscado. Y en el clímax, Peter despierta y no ve nada, pero de fondo está su madre siguiéndolo. Baja y encuentra a su padre quemado y a un tipo del culto desnudo, hasta que luego de casi dos horas de película, sale el primer jumpscare de la cinta. ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Me lleva al diablo! Arriba solo encuentra más personas desnudas y una foto suya, por lo que se tira por una ventana, y se levanta dirigiéndose a la casa del árbol, donde está todo el culto desnudo alabando a Paimon, quien es coronado y traído a la vida. ¡HELL! En resumen, no hagan pacto con el diablo. ¡FIN! Bueno ya, espero que les haya gustado el resumen, y es que la cinta es interesante. En toda ella pensé que iba a tratar sobre enfermedades mentales, y es que se hace mucho énfasis en cómo la familia de Annie sufrían de ellas, y de manera hereditaria se le pasaron e imaginaba todo lo que sucedió, hasta que descubre la verdad del culto. Pero me gustó el giro, y es una cinta lenta, pero en mi opinión, entretenida. Pero dime tú, ¿ya la habías visto? No olvides suscribirte si no quieres que un dios malicioso te posea. Gracias por llegar hasta acá, y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!